Próximo, ya ves que cada año... Espero no morirme hoy, ¿no? Espero seguir, espero estar aquí. Pues mira, la verdad es que hasta donde sé, sí, tampoco es como que te digan, como que te cuenten los planes, pero yo estoy muy al día, ¿eh? Si me dicen, no, y te vas a quedar un año más, padrísimo. Si me dicen, oye, ¿qué crees mañana? Pues ya no. Ah, pues gracias, padrísimo también. Eres una mujer muy positiva en ese sentido, ¿no te agobias tanto? La verdad es que no soy nada chillona. Aguanto vara y le sigo y se me cierra por aquí, le doy vuelta y para donde sea. O tampoco qué, ¿no? Claro. Oye, Margarita, planes de escribir libros, porque estaba viendo justo una entrevista recientemente de que te gustaba mucho hacer libros con revelaciones de algún famoso, alguna cosa que has hecho, porque te ha ido muy bien con el tema de los libros. Sí, pero no sé de quién. No hay nadie que me inspire mucho como para dedicarle un libro. Salma, tal vez. Salma es alguien que me puede inspirar a hacer algo así, ¿no? Pero no hay nadie que me inspire tanto como para dedicarle un trabajo largo, ¿no? No sé, a lo mejor luego. Con Salma, ¿qué te gustaría abordar si es que lo hicieras más adelante? Tal vez su vida en México, lo que ha hecho después. Todo, su vida es bien interesante, la vida de adeveras, ¿no? No nomás la que se ve ahí por encimita, la vida de adeveras. Las alfombras, ¿no? Es bien padre. ¡Uy, no! Si yo te contara. Es bien padre la vida de Salma en muchos sentidos. Entonces, a mí me está bien interesante. O sea, me gustaría contar cosas que me sé. Entonces, estaría bueno. No sé. Oye, Martita, causaste mucha... Bueno, a mí a lo personal me causó mucha sorpresa. Algunas declaraciones que dabas en una entrevista donde hablabas del príncipe de la canción y de la buena relación que tenías con él en su momento. Y que incluso te llegó a conversar cosas bien fuertes, como que parecía discusión eréctil y muchas otras cosas. Sí, sí. Algo fuerte, ¿no? Y que además se atreviera a contártelo así como, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, la verdad es que fue una sorpresa, pero yo siento que de pronto me ven a mí como un carnal más, ¿no? Como que dicen, este es cuate, este es cuate. Me pasa lo mismo, por ejemplo, en el equipo con el negro Araiza, por ejemplo. Platicamos unas cosas que digo, este ha de pensar que soy su carnal. O sea, ¿sabes? A lo mejor porque no tengo... No, no. No tengo las típicas reacciones que tienen las mujeres de mi edad, digamos, ¿no? O sea, soy más como un güey. Entonces, este, pues el príncipe tuvo la confianza o en ese momento le nació. Yo creo que dijo, esta está perfecto para oír mis dramas sexuales y me lo soltó. Y yo, pues, cool como soy. Este, aguanté ahora y respondí lo mejor que pude, ¿no? ¿Qué se le responde a una persona que te cuenta que de repente en la cama ya no funciona tan bien? Yo le dije, ah, órale. O sea, no sabía qué decirle. Le dije, ah, órale. ¿Y qué tal? O sea, no sabía qué decirle. ¿Qué tal? No, bueno, pues es mejor porque en lugar de hacerlo una vez, lo hago seis veces. Ahí le dije, ah, entonces no estás nada malo. O sea, estás mejor que todos nosotros, ¿no? Este, no sé, le di la vuelta porque pues tampoco... Y le digo, ¿y cómo es eso? O sea, ¿de qué se trata o qué? Sí, claro. Y ya me explicó ahí. Fue un momento muy chistoso que nunca esperé vivir con José. Este, muy raro, ¿no? Muy raro. Claro. Ahora quiero que todo el mundo me confiese esas cosas, ¿no? Pero... El negro. No, no te cuentas. No, el negro anda más sobrado ahorita. Uy, el negro anda como nuevo. El negro ahorita anda como nuevo. Claro. Oye, y supongo ya la última pregunta, que con esa declaración y todo lo que te dijo, supongo que el príncipe fue precursor en usar la pastilla azul de alguna manera. Pues no sé si una o dos, pero parece que la llevaba bien. O sea, él, te digo, él estaba muy contento porque en lugar de hacerlo una vez en la noche lo hacía seis veces. Claro. Ser un tigre, ¿no? Chiquito, pero tigre. O sea, muchas veces pequeñas, pero muchas. Que eso está muy bien. Oye, la más ganona fue Sara, ¿no? Claro. La última esposa. Sarita, Sarita fue la ganona. Este, y parece que no le fue mal hasta donde sabemos. Entonces, bueno, es lo que yo te digo. Si no te funciona por ahí en la vida, le das por otro lado. O sea, así tiene que ser. Llevarla feliz es lo que importa en la vida. Claro, fluir. Que no se puede por ahí, bueno, pues por allá. Hay que fluir, yo digo. Oye, pero qué padre has de sentir tú que, pues, de repente los artistas, pues, te confían cosas tan íntimas. Porque no a cualquiera nos dicen. Sí, la verdad es que tengo muchos que me han confiado muchas cosas. Fíjate. O sea, toda la gente tiene esa imagen de que, no, 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 es que Marta cuenta. No, y no. Si supieran lo buena persona que soy en el sentido de guardarme cosas, este, me deberían hasta de pagar por los secretos que guardo, ¿no? Luego se enojan por cada tontería, este, que digo, híjole, en lugar de enojarte, dime mil gracias por la que te he guardado. Entonces, este, soy un poco una incomprendida de la vida. Pero, pero la verdad es que me encanta mi chamba. Este, algunos sí me ven exactamente como soy. Otros nada más por encimita, pero bueno, es problema de ellos, no mío, ¿no? Yo, 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 yo sé qué secretos guardar y cuáles, ¿no? Ok, Marta. Gracias, chicos. Gracias, Marta, gracias. Que les vaya muy bien. Bye. Bye. Bye.